La poesía anida en lo más hondo de lo que somos. Mujeres y hombres que conviven en el mundo de hoy, abrevándose en el legado de las generaciones pasadas y custodiando este mundo para nuestros hijos y nietos. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que semanalmente hacemos apología de este vicio fantástico que nos ha unido a todos, la lectura. Esto que les acabo de leer es un trocito del mensaje de la directora general de la UNESCO con motivo del Día Mundial de la Poesía de 2020. Esto fue el año pasado, esto fue en inicio de la pandemia. Porque resulta que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. El día en el que todos honramos a los poetas y sus poemas y hacemos apología, como siempre digo yo, de este arte maravilloso. Este es un día en el que estamos todos llamados a revivir nuestros poemas favoritos y compartirlos y a promover el vicio por la lectura de la poesía y la declamación de la poesía y a promover este arte que es tan luminoso como las estrellas. El Día de la Poesía se lo debemos a la UNESCO. La UNESCO lo estableció en el desarrollo de la Conferencia General Número 30 en París en 1999 con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. Esto lo he leído de la Declaración, por cierto. La poesía nos une, nos amalgama a todos, nos alimenta el alma. Esto sí es mío. Y desde tiempos inmemoriales el hombre se dio cuenta de esto. Los griegos, por ejemplo, tenían nueve musas de las artes y cuatro de estas nueve musas estaban vinculadas a la poesía. Erato, por ejemplo, era la musa de la poesía lírica amorosa, polimnia de la poesía sacra, tercícore de la poesía coral y urania de la poesía didáctica. De manera que si de nueve cuatro, mira, es que hay algo aquí con la poesía que nos ha subyugado a todos desde que la humanidad empezó a tener trazos de humanidad, como digo yo. Yo soy un aficionado de la poesía, pero a todo lo que da. O sea, la gente que me conoce sabe que a mí me gusta la poesía desde niño. Yo nací y crecí, pasé mi infancia en una ciudad ligada totalmente a la poesía y que dio luz a dos de los poetas más importantes de este país, que son Andrés Eloy Blanco, el poeta popular, el poeta del pueblo, y José Antonio Ramos Sucre, que es para mí el poeta maldito de nosotros. O sea, como el Arthur Rimbaud de nosotros, es Ramos Sucre, salvando las distancias y algunas circunstancias, es un poquito así. Un día vamos a hablar de Ramos Sucre, porque yo tengo muchas cosas en común con este caballero. Además, yo tengo un cuento muy bueno. Yo salí, o sea, mi humanidad se la debemos a un curso, a un taller literario en la Casa Ramos Sucre de Cúmana. Pero luego les echo ese chisme. La cosa es que, bueno, yo quiero celebrar con ustedes compartiendo a tres poetas venezolanos que a mí me volaron la cabeza en algún momento de mi vida y me han dejado subyugado absolutamente. ¿Qué sucede? Que estos tres poetas no necesariamente son mis tres poetas favoritos, sino que son los que yo he leído y he estado leyendo estos últimos meses. De manera que son los que tengo como más frescos y he estado como recomendándoselo a todo el mundo. A mí me costó Dios y su ayuda decidirme por estos tres porque ustedes yo creo que ya se han dado cuenta que yo soy muy indeciso y hay un centenar de poetas venezolanos que a mí me gustan mucho. O sea, es que nosotros tenemos una producción poética muy importante y que un poquito está como olvidada, ¿no? Pero bueno, es cuestión de revivirla. Para eso están estos días y estos momentos de celebración de la poesía. Del primero que quiero hablar es de el poeta caraqueño Armando Rojas Guardia. Yo lo descubrí el año pasado. Yo no sabía que Armando Rojas Guardia existía. Imagina tú qué nivel de ignorancia. Y el año pasado, cuando Armando Rojas Guardia ascendió a los cielos, yo supe que este hombre existía y que había escrito cosas preciosas. Fue por medio de un objeto de enamoramiento que tenía yo en Caracas. Una noche estábamos echando cuentos por videollamada y me contó que estaba muy triste porque había muerto un poeta venezolano que a él le gustaba mucho. Y me habló de Armando Rojas Guardia. Y obvio, yo como hace todo el mundo cuando alguien nos interesa, me fui derechito a buscar quién era este hombre y el hallazgo fue sorprendente. O sea, me explotó su poesía como una bomba en la cara. Armando Rojas Guardia no solamente escribió poesía, también escribió ensayo. Y su obra está fuertemente influenciada por la sensualidad y el erotismo. Hay una cadencia fascinante en su prosa que es de una belleza superlativa. Hay una obra que recoge su producción que se llama La Otra Locura, que es un trabajo titánico, yo diría, que hizo Alejandro Sebastiani. Y en esta obra recogió 56 textos de Rojas Guardia. Yo hoy quiero compartir con ustedes un trocito, porque no puedo leerlo por cuestiones de tiempo completo, el poema, pero es un poema precioso que se llama Beato de Ti y fue con el que yo, digamos, me inicié con Rojas Guardia porque fue lo primero que me llegó. Me mandaron una foto de un libro del poema, de la página donde estaba este poema. Y a mí, yo conservo la foto, la tengo guardada así y custodiada y archivada en un montón de, en la nube y en varios archivos y tal para que no se me pierda nunca. Esto es un poema precioso y yo les voy a leer como inicio. Titilan las llamas de las velas, velas prendidas a un dios inexistente, en la penumbra olorosa del incienso. Había entrado buscando aquel sosiego que pudiera parecerse aquella levitación casi galáctica que fuiste capaz de soplar sobre mi cuerpo la otra noche amaneciendo. Imagínense ustedes que yo supe de este poema, digamos, esto sería, ¿qué? A un mes de haber salido del convento. Ya por ahí pueden imaginarse ustedes lo que pudo haber supuesto esto para mí. Vayan rápido a buscar este poema y dénse banquete con Roja Guardia. La segunda poeta que les quiero compartir es Carmen Isabel Maracara. Carmen Isabel Maracara nació en Maracay, estudió comunicación social en la UCB, es doctora, esto me encanta, es doctora en teoría de la literatura y literatura comparada de la Complutense de Madrid y esta mujer es oro molido realmente. Tiene varios libros de poesía publicados, está, por ejemplo, Ser de Viento del año 91, Alta Tensión del año 98 y el que yo tengo y es de donde he sacado el poema que voy a compartir hoy con ustedes, se llama Como Arena del año 2008. La obra de Maracara tiene una perfección geométrica que seduce, es rigurosa, es una palabra justa y perfecta, o sea, aquí es que todo está medido pero está de una manera perfectamente hilado para que suene precioso y hay una carga de nostalgia muy alta que la hace tan hermosa pero tan hermosa. Mi cuento con Maracara es que hace como mil años yo posteé en Instagram una foto del libro que yo tengo de Como Arena celebrando que yo había leído el libro y yo estaba encantado con los poemas de Maracara. Resulta que hay una seguidora que yo le sigo también es la gran la luminosa Hidalia de León que es amiga de Carmen Isabel Maracara y la mencionó en los comentarios ella le dio un like a esa foto nos comentamos por ahí nos empezamos a seguir y yo desde que tengo desde ese momento cada vez que tengo chance se la recomiendo a todo el mundo a mis amigos a mis conocidos y a todo el mundo y ahora con ustedes yo les quiero compartir un poema cortito que se llama Insistencias que es una belleza dice así ¿fue acaso una melodía silenta? manos que entretejen cuerdas para no hacer canciones silencio que casi siempre rompe su castigo ya lo oscuro no vendrá con sus ruidos pero el pájaro insiste a lo lejos fuera del acecho aguso el oído el viento cruje y llama es precioso tienen que buscar a Carmen Isabel Marcara y es una belleza y yo sé que les va a gustar y la tercera poeta es probablemente de la que más hemos hablado en los últimos meses la gran Yolanda Pantín Yolanda Pantín se ha hecho como muy conocida últimamente porque se ganó uno de los premios más prestigiosos de las letras el premio García Lorca que se lo dieron y fíjate tú por su trayectoria literaria que cosa tan bella Yolanda Pantín es una ídola caraqueña de las letras venezolanas que ha cultivado no solo la poesía sino también la literatura infantil y el teatro pero por la poesía es que la tenemos hoy aquí por cierto un dato que tú sabes curioso Yolanda Pantín es una fotógrafa fantástica de hecho ella hizo una selección de imágenes de un recorrido que hizo por la ruta transsiberiana y estas imágenes fueron expuestas en la Poeteca en la Fundación Poeteca en el año 2019 y la exposición se llamaba Dedicatorias fíjate tú qué cosa tan bonita Pantín Pantín formó parte del grupo de poetas de la generación del 78 que se denominaba la generación del 78 y su obra presenta o representa en todo caso una ruptura con el enfoque poético que dominaba Venezuela en ese momento y está cargada de cuestionamientos ya por aquí a mí me gusta porque yo soy socrático a mí me gusta cuestionar aquí les vuelvo yo con mi cuento personal con ella y vuelvo yo con el mismo objeto de enamoramiento que me descubrió me descubrió a Rojas Guardia resulta que este objeto del enamoramiento mío tenía un imán de nevera fíjate tú que era una gloria que es una gloria porque ese imán de nevera debe estar todavía pegado en esa nevera es un trocito de un poema que es el poema que yo voy a compartir con ustedes hoy de Yolanda Pantín es la última parte los últimos versos de ese poema que es como un puñetazo una cosa bueno avasallanta cuando yo vi eso ahí yo me quedé pero como enamorado yo dije pero Dios mío pero esto que es pero como puede tener alguien un imán de nevera con un pedacito de un poema porque aparte no era un un papelito pegado no 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 era el imán de nevera rojo con el poema por cierto todo eso debe estar posteado por aquí en Instagram pueden buscarlo por ahí yo les voy a leer la parte final de este poema que se llama Los sueños de Yolanda Pantín y es el que quiero compartir con ustedes y me encantaría que lo buscaran y lo leyeran pero también que leyeran la obra de Yolanda Pantín insisto no solamente sus poemas sino también sus libros infantiles y todas las cosas maravillosas que ella ha escrito pero yo voy con esto que es una belleza y dice estoy perdida ya había mirado dentro de mis ojos entonces le cuento otro sueño no todo mi corazón te ama solo la parte que está enferma Dios mío esto era estas dos últimas líneas eran los que estaban en el imán de la nevera ya se podrán imaginar ustedes bueno si yo sigo hablando aquí nos va a agarrar el sereno así que yo voy a dejar esto hasta aquí y les voy a pedir con todo mi corazón con todo el ardor de mi corazón aquí para ponerme poético que lean poesía que la compartan como he hecho yo hoy con ustedes que se alimentan y se nutren se nutran de la poesía que se la coman que se den banquete con esto que es alimento para el alma insisto yo hay un millón de poetas y poemas no solamente venezolanos hay poetas iberoamericanos muy buenos y en el mundo hay poetas fantásticos descubranlos dense una oportunidad no se pierdan no dejen de darse este gusto delicioso escojan sus poemas favoritos y ya saben ustedes pónganse a leer Culturizando presentó pónganse a leer con Pedro Julio una producción de Culturizando punto com de Gracias. 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 Gracias.